La voz de Uta en One Piece Red en latino. Azul Baladez va a ser la actriz de doblaje que va a estar encargada de darle vida al personaje de Uta en esta película de One Piece Red que se va a estrenar en Latinoamérica el 3 de noviembre. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿será buena? Vamos a ver un poco de su trabajo y de su voz para comprobar si podría ser un buen trabajo como Uta en esta película. Azul Baladez tiene 26 años, nació aquí en Guadalajara, Jalisco. Tiene 6 años de carrera profesional en el mundo de doblaje y actualmente la está rompiendo con su personaje de Najimi en el doblaje de Komisan. En estos años ha interpretado personajes muy importantes en diversas series de anime. Tiene por ejemplo en su haber a Tatsumaki en One Punch Man, Sarada Uchiha de Boruto, Hana en Myuruko-san e incluso Stristan en Nanatsu no Tata. Ella ya había participado en anterioridad con Arturo Castañeda en este doblaje de One Piece en latino como Raza, este personaje de relleno en la parte de Arabasta. Actualmente ella está en el sindicato de la ANDA, por lo tanto no tiene como tal un estudio de doblaje de casa. Pero si pudiéramos mencionar algunos en los que ha trabajado, está obviamente Kandiani, Labo y el estudio propio de Anime Onegai también. Vamos a ver un poco de su trabajo para juzgar si creen que podría ser una buena actriz de doblaje para el personaje de Uta, ya que todos sabemos que esta película va a marcar un hito, un antes y un después en el doblaje de One Piece, ya que a partir de esta se tomarán muchas decisiones para la parte que veremos del Time Skip en delante en la serie en Netflix. ¡Hitaman! ¡Hitaman! ¡Ahí se va el sendón! Oye, ¿traes otro vaso escondido o solo estás feliz de verme? Oiga, ¿qué tal unas retas del Sunbrook? ¿Qué? ¿En serio vamos a tener clases hoy? ¡Pero ni siquiera compré mi almuerzo! Oye, Shoko, un favor. ¿Podrías ir al Sabo Güey a comprarme un sándwich de pavo con aguacate, miel, queso, lechuga, pepinillos, oliva sin cebolla con vinagre y con guarnición de papa, salbahaca y una soda de dieta? ¡Ay, un pan tostado! Ve y cómpralo tú. ¡Ay, ya! Solo es un favor, Hitomón. No puedo ir, aún tengo tarea que hacer. ¡Ey! ¿Quién trajo a un don nadie a clase B? ¿No crees que juntarnos con los más débiles esté mal? Y aunque si te hubieran invitado, una persona educada hubiera rechazado. ¡Uy, es el colmo! Seguro estás aquí para estar con los héroes clase S. ¡Me das asco! ¡Piérdete! ¿Qué le sucede a esta niña perdida? ¡En tan solo unos momentos! ¡Por fin podré conocerlo! ¡Papá! ¡Papá! ¿Eres tú? Ya veo. Cuando te vi, supe de inmediato que eras mi padre. En lo particular, se me hace muy buena la voz de Azul Valadez. Tiene una gran habilidad interpretativa, pero si por algo brilla Azul Valadez es por la diversidad de su voz. Si ponemos a Tatsumaki y ponemos a Najimi, no podrías creer que es la misma actriz de doblaje. La forma de incursionar directamente en el carácter y darle vida es completamente única de Azul Valadez. Por lo tanto, yo confío que va a ser un muy buen papel de Uta en esta película de One Piece Red en latino. Y ya para terminar, en su momento me habían comentado a mí que estaban buscando una actriz de doblaje que tuviera un perfil de cantante. Pero Azul no tiene ese perfil musical. Aún no se graban las canciones de One Piece Red, pero lo que sí es que muy probablemente vamos a tener aquí en nuestra versión en latino, canciones cantadas por un artista y la parte de voz por otra como en la versión japonesa. ¿Tú crees que Azul Valadez va a hacer un buen trabajo como Uta en esta película? Déjalo abajo en los comentarios. Si quieres saber sobre las canciones en latino de Uta en esta película de One Piece Red en latino, te dejo este video acá. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo que nos ayudan a mejorar en todo el equipo para hacer mejores videos. Gracias por verme, yo soy Jicarino y como siempre, ¡adiós!